Bueno, generalmente en los iPhone 14 el proceso de borrado general ocurre cuando necesitamos hacer algún tipo de mantenimiento También es muy utilizado, ejemplo cuando vamos a vender el equipo en la segunda mano Supongamos que este equipo ya tiene sus años y vamos a venderlo para comprar nosotros O por muchas razones, porque no esté trabajando en sistemas operativos, bueno, en fin Pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil vale algunas recomendaciones La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo y se lo resalto con mayúscula Es recordar su Apple ID, ¿a qué me refiero? No solo recordar el Apple ID sino la contraseña Para este video este tutorial es orientador móvil arroa gmail.com Bueno, yo tengo asociados dos iPhone, un 14 y un 14 Pro que es el que estamos utilizando Deben saber el usuario y la contraseña porque el equipo se la va a solicitar También es importantísimo recordar el código de pantalla de bloqueo del dispositivo Bueno, lo segundo para tener en cuenta es la batería Debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50% Acá pues la tenemos a un 98%, más que suficiente Y tercero recordarles que toda la información del equipo la van a perder Excepto obviamente lo que se encuentre en el Apple ID o en la cuenta de correo electrónico De resto absolutamente todo lo vamos a perder Bueno, vamos a realizar el proceso, vamos directamente a la parte de configuración Luego acá en general y casi que de último vamos a ir donde dice transferir o restablecer iPhone Ahí vamos donde dice borrar contenido y configuración Si ustedes quieren ingresar a esta opción, bueno vale, ahora no Están estas opciones de restablecimiento Cualquiera de estas no borra nada de datos del equipo Borra configuraciones Ejemplo, puede borrar la pantalla de bloqueo, el código de pantalla de bloqueo Hay que volverlo a colocar Pero contactos o fotos no va a borrar ninguna de estas opciones La que vamos a hacer que la segunda sí Entonces borrar contenido y eso Entonces le doy continuar, quiero que se borre Debo digitar mi contraseña del pantalla de bloqueo Y se ingresa el código de bloquear el iPhone Va a colocar que es móvil 20, 26 puntos, vale, siguiente Y acá le hago omitir este paso No quiero que haya ningún tipo de copia de seguridad Acá me está pidiendo la contraseña de mi Apple ID Entonces voy a colocar Efectivamente ya la coloqué Voy a darle siguiente, desactivar Recuerde que esto no es un correo maestro Solo funciona para este teléfono Cada uno tendrá su correo correspondiente Voy a darle a desactivar Y ya acá no hay retorno El equipo, bueno, puede pasar eso Pues bueno, por dos cosas Que estemos digitando mala contraseña O hay que darle un tiempo Como ahorita pasó Para que tome Y demos acá borrado Y empiece a ejecutar todo Y empiece a ejecutar todo Ese formateo Bueno, efectivamente ya el equipo hizo ese borrado Estos iPhones son supremamente rápidos Bueno, acá vamos a escoger el país El idioma Bueno, el país donde ustedes se encuentren Masculino o femenino Bueno, como quiera Y debo conectarme una red de internet En este caso me voy a conectar una red Wi-Fi Porque no tengo una SIM puesta Ni SIM física Ni SIM digital Ahí está ya conectada la red Wi-Fi Damos tiempo a que haga la activación Vamos a darle a continuar Configurar más tarde Bueno, voy a saltar todos los procesos Porque no voy a hacer ninguno de ellos No usar código No usar código Acá no transferir datos Bueno, si ustedes ya quieren Ejemplo, tienen un equipo Android Bueno, y quieren transferir desde acá Deben bajar esta Bueno, la aplicación Se la va a dejar en la descripción O en el primer comentario Bueno Y para iPhone Pues directamente transferir desde el Apple ID Entonces para eso Si deben de colocar el código Para que se pueda sincronizar Otra cosa Si es de iPhone a iPhone Deben estar Bueno, del viejo Deben estar prendido el Bluetooth No voy a hacer absolutamente nada más Acá No usar código Las filgratos Acá Agregar después Usar más tarde Y acá pues lo que le digo Aceptar términos y condiciones Se debe siempre aceptar Y acá lo vino a usar Aceptar términos y condiciones Continuar Continuar Activar Y acá después Bueno, agregar después Agregar después No compartir Continuar Continuar Bueno, estoy viendo superamente rápido Y listo Ya hay que del equipo Totalmente borrado De fábricas Sin ningún tipo de información Listo para utilizar Ahí está Bueno, aunque está nuevo Como nuevo quedaría Bueno, recién salido de la caja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.